No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Y deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das tu amor, tú me das tu amor Mira con las palmas Well you don't tell me you better felt it I tried to beat you, it is a half-heramel hit I fell right through the cracks And I'm trying to get back Before you couldn't run up I'd be keeping in my testes Nothing contested for too bad intubation I break and indicate my turn Too insane, a lonesome But I won't hit so today No more, no more It cannot wait I'm yours Well open up your mind and see like me Open up your plans and tell me you're free Look into your heart and you'll find Love, love, love Listen to the music of the moment people The S.A.C. Which is one of the family Love, love, love Cada paso que doy Cada dirección que voy Me haces falta como aire al respirar Voy tropezándome en recuerdos Casi loco, casi cuerdo Me haces falta como aire al respirar Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.